Queridos compañeros de oración, hoy os traemos una nueva alerta que nos llega desde Asia Central. Allí las iglesias en casas están siendo perseguidas y cerradas sistemáticamente. En el último mes y en Uzbekistán, tres de ellas han sido clausuradas y no precisamente por la presión del gobierno, sino por la que ejercen las mismas familias de los creyentes. Estas iglesias son de vital importancia para el crecimiento de la fe de nuestros hermanos. Por eso te pedimos tu apoyo en oración para que tengan la oportunidad de volver a reunirse, también por los miembros de la iglesia y su seguridad y por último te pedimos que nos ayudes a orar por sabiduría para nuestros hermanos a la hora de compartir el evangelio en estas circunstancias tan extremas. Gracias por tu apoyo porque sabemos que gracias a nuestra oración la mano de Dios se moverá a favor de la iglesia perseguida. Que el Señor te bendiga.